No te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi tu cable Tus ropas caen Lentamente Soy un estiria Un espectador Y el ventilador Disparándote Siempre te excita pensar Hasta donde llegaré Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A la vez de mi persiana americana Es un poco degradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Una necesidad Si me creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Una necesidad Verter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!